... ...al hacer la lista de la compra... ...planifica bien los alimentos que vas a adquirir... ...teniendo en cuenta cuántos sois en casa... ...y cuáles son vuestras necesidades... ...para así no comprar más de la cuenta. Realiza un menú semanal... ...atendiendo a una dieta variada... ...sana y equilibrada. No te excedas con el consumo de carne... ...mejorarás tu salud y el medio ambiente... ...y si es ecológica, mejor. Evita los alimentos procesados... ...asegúrate de que el pescado que consumes es sostenible... ...y trata de que proceda de una pesca extractiva y sostenible. Confecciona tu lista de productos para ese menú semanal. Divídelos en alimentos frescos, no perecederos y congelados. Revisa tus provisiones. Muchos productos puede que ya los tengas en casa. Para hacer más eficiente tu compra... ...revisa las ofertas de precios... ...atendiendo también a la calidad de los productos. Compara y no te dejes influenciar sólo por las marcas. Compra productos naturales, frescos y de temporada. Opta por el comercio local y por productores locales. Los alimentos que se producen cerca de tu localidad... ...necesitan menos embalajes y transporte... ...y suponen una fuente de empleo para la población de la zona. Escoge productos ecológicos y sostenibles. Estarás contribuyendo al respeto al medio ambiente y a los animales... ...y estarás cuidando tu salud. Opta por alimentos de comercio justo. Este tipo de productos garantizan que las condiciones laborales... ...de los productores sean justas. No olvides leer las etiquetas y verificar la fecha de caducidad de los alimentos. Y sigue tu lista tratando de no comprar cosas que se salgan de ella. Primero los no perecederos, después los frescos y finalmente los congelados. Así durante el tiempo que estés comprando no se estropeará ninguno. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción. La fuerza de los consumidores en acción. Gracias.